Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la localización y las recomendaciones de Shure en esta semana del 4 de septiembre. Vamos a ver el equipo y las armas que nos traen en esta ocasión y como vemos se encuentra aquí en el arrecife. También vamos a ver en este vídeo la actualización semanal de Bungie con respecto a los cambios que van a meter en el parche en la actualización 2.0 que la meterán el martes que viene el día 8 de septiembre. Vamos a ver los cambios que han publicado en su página y lo vamos a ver todo. Para que sepamos un poquillo más de qué trata el tema. Primero vamos a ir con Shure, vamos a ver rápidamente el equipo que trae, las recomendaciones y después vamos a ir con la actualización. Así que bueno, vamos a ver qué nos ha traído. Bueno mira, ha traído engramas de cascos, bien, bien. Bueno, tenemos por aquí el yelmo del San 14, casco del titán por 13 monedas, intelecto 125. Aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo, más energía para la superarma tal a enemigos no guardianes y amparo del alba ciega a los enemigos que lo cruzan. 13 monedas y 125 de intelecto. Tendríamos la picadura de Kepris, los guantes del cazador por 13 monedas también. Fuerza 91, vuélvete invisible agachándote durante un periodo corto. Por eso, un ataque cuerpo a cuerpo cuando eres invisible y por detrás aumenta el daño 4 veces más. Y aumenta la velocidad de la recarga de las armas principales y reduce el tiempo de recuperación de tu cuerpo a cuerpo a recoger un orbe de luz. Del hechicero tendríamos la mente obsidiana por 13 monedas, intelecto 60 y fuerza 55. Aumenta la distancia del lanzamiento de las granadas. Aumenta la energía para la super obtenida al acabar con esbirros de la oscuridad. Y las bajas con bomba nova reducen el tiempo de recuperación de tu siguiente bomba nova. Como arma tenemos tiempo y paciencia, el francotirador de daño eléctrico. 17 monedas extrañas, dispondrás de camuflaje activo mientras apunta con la mira. Y el radar permanece activo al apuntar. Bien, aquí lo estamos viendo. El francotirador tiempo y paciencia no hace mucho que lo trajo hace unas 3 o 4 semanas. Tendríamos un cargador de 4 que se puede ampliar a 6. Podremos ampliar la estabilidad al máximo también. Ahí lo estamos viendo. Y bueno, aquí tenemos el francotirador y tendríamos también el fragmento excepcional por 7 monedas extrañas. Los engramas de casco. Me tienta mucho comprar unos cuantos y hacer el... Comprar 5, creo que voy a comprar 5. Dejar en comentarios si queréis que haga un último intento por el carnero. A ver si antes de que salga el DLC puedo tener toda la colección. Y bueno, aquí tendríamos las telemetrías. De fusil automático, de fusil de francotirador y de lanzacohete. Los colibrí, el azul y el verde. La recarga sintética pesada, que nos dan 5 por una moneda. Y el intercambio de materiales de las motas de luz, ¿vale? Nos dan una mota de luz por 2 monedas extrañas. Vamos a ver las recomendaciones personales que tendríamos el casco del titán. El yermo de San 14 por 13 monedas aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo. Más energía para superar a matar enemigos no guardianes. Y amparo del alba ciega a los enemigos que lo cruzan. Lo considero que es muy buen casco para la clase defensor. Si puedes, cómpralo. Yo considero que es de lo mejor para esa subclase. Si no, el mejor casco. Hay que tenerlo sí o sí. Este es una pieza de equipo que si eres titán y defensor, hay que tener sí o sí. Seguiríamos con la picadura de Kepris. Los guantes del cazador por 13 monedas. Te vuelve invisible al agacharte. Y un ataque cuerpo a cuerpo mientras eres invisible por la espalda causa mucho más daño. Creo que son 4 veces más daño lo que causa. Aumenta la velocidad de las almas principales y reduce el tiempo de recuperación de tu cuerpo a cuerpo. A recoger un orbe de luz. No son malos, no lo considero malos, pero tampoco los considero imprescindibles. Si ya son muy justos de monedas, lo puedes dejar pasar que tampoco pasa nada. Pero bueno, si te sobran monedas y tienes y estás dispuesto a comprarlo, siempre está bien tenerlo. No estaría de más tenerlo. Estos guantes del cazador. Seguiríamos con la mente auxiliana. El casco del hechicero por 13 monedas aumenta la distancia de lanzamiento de las granadas. Más energía de la super al matar al birro de la oscuridad. Y las bajas con bomba nova reducen el tiempo de recuperación de tu siguiente bomba nova. Es un buen casco para la clase del viajero del vacío. Si puedes, cómpralo. Ya que tendremos la super bastante más rápido. Lo considero que para esa subclase del viajero es bastante bueno. Si lo combinamos con cualquier otro arma, como la mal yuyu, que nos da más energía para la super, vamos a tener la super muy rápido. Así que bueno, ahí lo tenemos. Vale la mente auxiliana. Como arma, pues tendríamos el francotirador tiempo y paciencia. Dispondrás de camuflaje activo mientras apuntas con la mira. Y el radar permanece activo al apuntar con la mira. Es un buen francotirador. Es recomendable tenerlo. Si puedes, cómpralo. Si puedes, si tienes moneda, cómpralo. Porque ya digo, cuando hay ocasos con daño eléctrico y demás, pues viene bastante bien este franco. Pero bueno, que tampoco es imprescindible tenerlo. Y bueno chicos, hasta aquí lo que nos ha traído Chul. En esta semana del 4 de septiembre vamos a pasar ahora con las notas del parche, de la actualización. Os dejo con una partida de Osiris que tenía grabada ahí desde hace 3, 4 o 5 semanas. No me acuerdo, ¿vale? Os dejo esta partida que he cogido ahí para que mientras os estoy comentando los cambios, pues podáis verlo, ¿vale? En primer lugar tendríamos que la actualización entraría el 8 de septiembre, el siguiente martes, el martes este que entra. Ahora dentro de 4 días, actualización 2.0. Y lo primero que vamos a ver es que ese día, el 8 de septiembre, pondrán un evento de Crisol. Estará activo desde el 8 de septiembre hasta el 14 de septiembre. Será para todos los jugadores de Destiny tengan o no tengan el DLC reservado. Y estarán disponibles los 8 mapas nuevos del DLC. Podremos probar también dos modos nuevos de juego. Así que, bueno, este 8 de septiembre tendremos los mapas del nuevo DLC y dos modos nuevos de juego que podremos jugar tanto los que tengamos el DLC reservado como los que no tengamos el DLC. Es para todo el mundo. A partir del día 15, solo los que tengan el DLC podrán seguir jugando a estos modos y mapas del Crisol. Ya sale el DLC y solo se quedará para los que tengan el DLC, ¿vale? Pero bueno, tendremos esta semana, a partir del martes, para probar todos los mapas nuevos, esos dos modos de juego. Las subclases no estarán disponibles, las nuevas subclases no estarán disponibles, ya que eso son... Tendremos que conseguirla en... Creo que han comentado que tendremos que ir al intendente de la vanguardia y aceptar el desafío, la misión para poder conseguir esa subclase, ¿no? Así que, bueno, este es el modo que van a introducir este evento de Crisol con los nuevos mapas y nuevos modos de juego. Seguiríamos con el personaje. Han comentado que el nivel máximo para todos los jugadores será del 34 y el nivel máximo para los que tengan el DLC será del nivel 40. El DLC es el rey de los poseídos, el nivel 40. Creo de haber entendido eso, ¿vale? Que son el nivel 34 para los que no tengan el DLC y el nivel 40 para los que tengan el DLC. Corregidme si me equivoco, pero creo que es así, ¿vale? Como lo comentan. Podremos subir de nivel ganando experiencia, como ya se sabía, ¿vale? Aparte del nivel de luz, hasta el nivel 40 podremos subir ganando experiencia. El nivel de luz y de personaje serán dos apartados diferentes. Separado por estadística tendremos nuestro nivel de personaje hasta el 40 y después el nivel de luz. Que ya eso lo hemos visto en varios vídeos de cómo se sube el nivel de luz con las armas y con las armaduras y demás, ¿vale? El nivel de Grimorio se cambia, en vez de tenerlo en la parte de la arriba del embrema lo tendremos dentro del menú del personaje, según han comentado, ¿vale? También vamos a pasar con el apartado de misiones. Se agrega una nueva pantalla de búsqueda al menú. También se activarán las pistas para las misiones. Eso que estuvimos viendo hace tres o cuatro vídeos atrás con el tema de las actualizaciones y demás. Lo estuvimos viendo y bueno, se activarán ya a partir de este martes. Las misiones que abandonemos las podremos recuperar en la sala de los mentores de la vanguardia. Y tendremos 16 huecos para recoger los contratos. Para recoger contratos en vez de 10, ahora pasaríamos a 16. Todo esto, como digo, con la actualización 2.0 el 8 de septiembre. Pasaríamos también con el tema de los contratos. Los contratos incompletos, los que no tengamos completados, se autoabandonarán el 8 de septiembre para la preparación del DLC. Así que bueno, ir completando los contratos que tengamos antes del martes, ¿vale? Y los contratos excepcionales se autocompletarán el 8 de septiembre con sus respectivos proveedores. Si tenemos que ir a Icora para seguir la siguiente fase del contrato. O a Chur para comprarle el armazón infundido del contrato tal. En fin, yo imagino que será eso. No sé exactamente por qué pone que se autocompletarán el 8 de septiembre. Si tenemos ahí los contratos, no creo que nos los den por completado y demás. Pero bueno, han comentado eso, que se autocompletarán el 8 de septiembre. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Las recompensas de los contratos de Eris Morn serán retiradas el 8 de septiembre. Pero se podrá seguir consiguiendo reputación para Eris Morn. Y como vimos en el DLC, se ampliará. Creo yo que se podrá seguir ampliando a partir del nivel 4 de Eris Morn para seguir subiendo niveles. Seguiríamos también con el apartado de torres, que se añaden colecciones de shaders y de emblemas en el puesto que está cerca de Eva Levante. Ese que vimos, el que está al ladito. El puesto este de... como el cajero ese para ver los shaders y demás. También las naves se pueden encontrar cerca de Amanda Holiday. La colección de naves que tendremos se pueden encontrar ahí. Y se añade lo del blueprint para armaduras y armas excepcionales en el salón de los mentores. Como estuvimos viendo en el vídeo este, del directo del día 1. Lo de la colección de armas y armaduras exóticas la tendremos ya disponible en este nuevo parche. En esta nueva actualización 2.0. Como digo, van a haber bastantes cambios en esta actualización este martes. Este reinicio semanal que viene. Van a meter todo esto. Todo esto y bueno, seguiríamos también con el tema de inventario. Podremos usar las montas de luz para ganar experiencia en armas y armaduras. Tendremos que ver a ver cómo funcionan realmente para poder subir nuestras armas y armaduras y ganar más experiencia. Digo yo, para subir las más rápidas de nivel, ¿vale? Los materiales de armaduras serán unificados para los tres personajes. El tema de la esencia drónica esta, los cables de zafiro y el del titán, el blindaje plastiacero, los unificarán. Y lo podremos utilizar con cualquier personaje. La verdad que bueno, cuando nos creamos un personaje nuevo vendrá bastante, bastante bien. El intendente de la vanguardia podrá cambiar los materiales de armaduras antiguos. Si tenemos por ejemplo 2.000 esencias drónicas o cables de zafiro, los podremos cambiar por los nuevos, por estos nuevos que son los unificados. Pero este cambio entrará en vigor el día 15 de septiembre, no este martes, sino el 15 cuando salga el DLC, ¿vale? Y las patrullas de los lobos desaparecerán. Ya no habrá más los lobos en los planetas, esto es lo de los eventos. Así que bueno, los quitan por ahora, ¿vale? De momento. También otro apartado, las enseñas de crisol y de vanguardia serán cambiadas por enseñas legendarias, como ya vimos. Las que tengamos serán convertidas en elogios de facción. Si tenemos 200 y 200, pues serán convertidas en elogios de facción, no sé cuándo. Este apartado también será introducido el 15 de septiembre, cuando salga el DLC, ¿vale? Así que bueno, todas estas enseñas se convertirán en enseñas de leyenda. También el cifrador superior ya nos lo soltará a escolas. Ahora sus recompensas, las tres armas excepcionales, nos pueden caer como recompensas en un cofre de la reina, ¿vale? En estos que abrimos con las llaves. Por lo menos eso es lo que he entendido yo. Yo creo que no lo suelta Escola. Me parece extraño que no lo suelte Escola, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? También por otra parte necesitaremos 18 GB de espacio para actualizar en PlayStation 4 y Xbox One. Son 18 GB de espacio en el disco duro lo que necesitaremos. Y aproximadamente unos 20 GB en Play 3, ¿vale? Y en Xbox 360, 10 GB de espacio en el disco duro. Esto es lo que necesitaremos el martes para actualizar la preparación del nuevo DLC, la actualización 2.0. También han dado algunos consejos con respecto a esta nueva actualización. Nos comentan que completemos todos los contratos para entregarlo el martes, ¿vale? Los que tengamos incompletos, que querramos completar, que los completemos. Ya que, como hemos visto, se abandonarán los contratos que no tengamos completados, ¿vale? También nos comentan que no eliminemos objetos, ni armas, ni armaduras. Por lo menos de momento. También que probemos los nuevos fusiles automáticos. Recordamos que el balanceo de las armas se introducía con la actualización 2.0. Así que imagino yo que el balanceo de todas las armas se llevará a cabo el martes. Por eso nos comentan que probemos los nuevos fusiles automáticos, ya que estos son los que han aumentado la estabilidad, el daño y han sufrido bastantes cambios para mejor. Y bueno, nos recomiendan eso que lo probemos, ya que entra en vigor el nuevo balanceo de armas, ¿vale? También que completemos las patrullas de los lobos que nos falten para conseguir el Grimorio y para conseguir más llaves, ya que no tendremos más patrullas de lobos. Así que si nos falta cualquiera, miramos las cartitas de Grimorio a ver cuáles son las que nos faltan. Y podemos ir a buscarlos para completar este Grimorio o para conseguir más llaves, en el caso, ¿vale? También nos comentan que completemos nuestros triunfos, tendremos hasta el 15 de septiembre, justo cuando salga el DLC, para completar el tema de los triunfos. Esto de conseguir todos los cofres, de matar a Escola, de matar a Teon, para conseguir las recompensas estas de... En la página de Bungie tenemos la ruedecilla esa con todos los triunfos, ¿vale? Y lo que nos falta, pues bueno, tenemos hasta el 15 de septiembre para completarlo, ¿vale? Y también comentar que ya se puede empezar a subir la reputación con el Armero. A partir del martes ya podemos empezar a subir la reputación con el Armero. Como vemos, han metido bastantes cambios en esta actualización, o van a meter el martes, a partir del martes, bastantes cambios. Una reestructuración ya de cara al DLC, el tema de todo, ¿no? En general han metido bastantes cosillas, ya mirando al DLC con el tema del Armero, el tema de los blueprints estos de allí, de la sala de la vanguardia, en fin. Son muchos cambios los que han metido, o van a meter. Quería hacerlo en un vídeo separado, esto y lo de Shur, pero bueno, como lo de Shur últimamente ya prácticamente tampoco tiene tanto contenido, ¿no? Y quería, lo he metido todo junto en este vídeo para que tenga más contenido, que tenga más cosillas. No me gusta tampoco hacer un vídeo con muy poquito contenido y tampoco, ¿no? Tú sabes, lo he metido todo junto. Para que lo tengamos aquí, lo podamos ver. Y nada, chicos, también comentar el tema del carnero. Si queréis que haga un último intento, lo tengo un poquillo ahí, porque no sé, porque tengo las motas, no me quedan tantas como antes. Y ahora con el nuevo DLC a lo mejor necesitaré esas motas. Pero bueno, también me gustaría conseguir ese carnero, ya que es el único que me falta. Y habré abierto más de 50 o 60 engramas, no sé yo cuántos engramas he abierto y no me ha salido. Ya es personal, ¿no? Con los dos Cryptark, a ver si me sale. Y bueno, si eso compro 5 engramas, no lo sé, 5 o 6 engramas más o menos. Y aparte tengo por ahí engramas de leyenda, paquetes de crisol, de facciones y demás, que todo eso lo metería en el mismo vídeo. Y a ver si nos toca algo en condiciones, ¿no? Así que nada, chicos, esto es lo que tenemos de Chur. Esto es lo que tenemos de la nueva actualización 2.0, que meterán el 8 de septiembre. Tendremos lo del modo de crisol. Esto de poder probar todos los mapas nuevos y poder probar esos dos modos de juego nuevos. Imagino yo que será Caos y Grieta, que son los dos que mostraron. Lo tendremos para todos los jugadores, como hemos visto. Y poco más, todo lo que hemos visto, todos estos cambios y actualizaciones que metieron en la página de Bungie. Lo podéis ver en la página de Bungie, en la actualización semanal. Para ver todos los cambios de primera mano. Y nada, chicos, si se me olvida algo, si se me ha pasado algo o hay algo que me haya podido equivocar. Porque ya digo, lo he hecho más o menos así de la lista y a lo mejor la traducción se me ha podido pasar. Y poner algo intercambiado, algo. Dejadlo en comentarios. Dejad en comentarios también qué opináis sobre este tema. Y nada, chicos, por mi parte, como digo, no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado, que os pueda servir de ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!